Ya hemos visto teorías del primer juego de Final Fantasy 2, ya hemos visto teorías del Final Fantasy 2, y ahora es el momento de desvelarlas del tercer juego, ese juego cual es el que le pone fin a la saga ordenado cronológicamente, ese juego donde conocimos a uno de los animatrónicos más siniestros y tétricos que Scott Cawthon haya creado, Springtrap. Sincerándome con ustedes, este juego tiene unas pocas teorías y costó algo recopilarlas para que ustedes puedan saberla, pero lo hecho, hecho está, sin nada más que decir, aquí te presento 7 teorías del Final Fantasy 3. Esto pasó tanto como en los dos juegos anteriores como en este, resulta que cada vez que terminábamos el juego, íbamos a internet a ver noticias de uno posible en el futuro, y esto fue así con las dos entregas anteriores e incluso esta tercera. Lo que hace esta tercera tan especial, es la forma y la teoría que está alrededor de este hecho, en las demás eran solo rumores y actualizaciones de scottgames.com, pero acá literalmente la pista de la teoría salió en el trailer del juego. Es decir, desde el lanzamiento del Final Fantasy 3, se pensó el cuarto, y esta evidencia era un número 4 que había arriba de una de las alas de esta atracción. Estaba muy claro ese número, esta teoría solo indica la existencia de un cuarto juego, más no de qué podría tratarse. El tiempo pasó, y en verdad, esto se cumplió. Hubo un cuarto juego en la saga. Sin duda alguna, esa es la teoría más popular que existe en el tercer juego. Cuando tú terminas el juego, después de tener horas y horas jugando, te aparece este dibujo de Freddy. Bueno, este pequeño Freddy. Y también, sabes que la atracción cerró por un incendio que no se sabe cuál fue la causa. Muchos pensábamos que Springtrap se había quemado, y por ende se había destruido, pero lamentablemente, esto no fue de esta forma. Esa misma imagen que tiene a ese Freddy, se escondía algo que al darle brillo, lo desvelaba. Y era Springtrap cuando todos vimos este espectacular secreto. Muchos pensábamos que el cuarto juego iba a explicar este hecho. Incluso, unos decían que el cuarto juego podría ser una secuela, pero negativo. El cuarto juego salió, y era una precuela más de la historia. Y obteniendo con esto, una posible línea de tiempo del futuro, donde se podría hacer otro juego que lo explicara. Esta teoría es una de las más curiosas que pudieron ser verdad. En los minigames de ese juego, que son varios, podemos ver con ellos la forma de cómo Springtrap se creó, ¿verdad? Creo que ya te acordaste de ello. Pero lo curioso acá, es las almas de los cinco pequeños, que se puede ver en uno de esos minigames. Tras esto, muchos afirman que esta escena, por lo que se muestra, explica que el hombre morado regresó de nuevo. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Acaso hizo algo mal? No se sabe, y el hecho de que hay cinco almas, es que ellos salieron para cobrar su venganza, haciendo que el hombre morado, quien para ese tiempo era el responsable de este accidente, se metiera en el animatrónico defectuoso. Y bueno, por lo que se ve en la animación de 16 bits, ya sabemos cómo acabó. Pero el punto acá, es la trama que le dieron a esta pequeña parte, las cinco almas, acatando esa gran oportunidad, para cobrar lo que este tipo les hizo. En este puesto, verás una de las teorías que quizás nunca hayas oído de la tercera entrega de la historia del Finest of Freddy's. En sí, no tiene que ver con la historia, y también no tiene nada que ver con la solución de un misterio. Más bien, trata de explicar y aportar algo a los juegos que quizás puede ser una realidad, y es que la teoría nos dice, que en la saga, hay una clase de animatrónicos sin descubrir. Y estos son los animatrónicos golden, o los animatrónicos dorados. Esto sale a partir de que conocemos a Spring Bonnie, y es que, tenemos a un Fredbear, cuyo color es dorado. Un Spring Bonnie, cuyo color es dorado también. Una chica, que puede ser cualquiera del mismo color. Con Foxy, hay que aclarar algo. No existe ninguna evidencia de que haya un Foxy dorado, pero la teoría se viene a alimentar y resuelve este problema, con uno de los elementos que podemos ver en el Sister Location. Y es que hay un zorro de este tipo, que encaja bien. Y es Lolbit. Concluyendo este tipo de animatrónicos, que nunca has mencionado. Y encaja también, ya que el Sister Location, es tomado como un juego en la línea de tiempo del Final Fantasy 2, el primero de la saga. En esta teoría vamos a juntar dos elementos. Uno que ya se menciona en un puesto anterior, y el otro que completa la teoría. Las almas de los cinco pequeños en un minigame, se puede ver claramente que cobran su venganza al tomar esa oportunidad de ver al hombre morado en la pizzería. No se sabe la razón, y esta teoría no la explica. Pero, ¿qué fue de las almas a partir de aquí? ¿Siguieron como animatrónicos? Claro que no. En una pantalla final de este juego, se puede ver unas cabezas de estos robots. Solo que ahora no están encendidas. Esto nos da a entender que tras su venganza, las cinco almas descansaron en paz, para así concluir con esta gran historia. Según ellos. Porque nosotros sabemos que Springtrap está vivo, y que esa teoría se podría tomar en un futuro. No sabemos cuándo, y no sabemos si se hará. La siguiente en la lista, me la encontré por ahí, y la verdad es que no sé si es algo del juego, o es una teoría más. Y si lo es, es una de las más impresionantes. Sabemos que esta atracción de este juego es el restaurante en sí, pero, más abandonado y defectuoso por los años. También sabemos que en este juego hay una ventilación que tenemos que ver. Esa teoría explica, que teníamos que ver las ventilaciones, para que el gas de residuo que quedó ahí, no llegara a tu oficina para así no alucinar. Y esas alucinaciones, eran ni más ni menos, que los animatrónicos Phantom. Eso explicaría, por qué ellos cuando hacen tu Jumsker, no te hacen perder la partida. Simplemente, te deja un flash de su forma, y sigues. Aunque en ocasiones, todas ellas se combinan para que Springtrap llegara. Corrígeme en los comentarios, si esta es una teoría, o era un dato del juego. Con la última en la lista, no se sabe si el mundo donde se da la historia del juego es fantástico o no, pero esta habla de la maldición del hombre morado, y veamos el porqué. Resulta que después de que las 5 almas, lo aprisionaran en Springtrap, y uniendo la historia, este jamás salió de ahí. La maldición de este fue, fusionarse con el animatrónico, y sobrevivir por 30 años, hasta que llegamos a Freddy Fazbear Traction. La única forma que lo pudo haber hecho, sería por una maldición. La teoría explica, que los responsables de esa maldición, fueron las 5 almas. Algo así como, una lección por lo que este personaje había hecho. Eso explicaría la vida de este en ese animatrónico. También la teoría dice, que las imágenes donde el hombre morado, se está quitando el traje, fue una de esas pocas veces, que este lo hizo, ya que no quería estar de esa forma. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal, por más videos de caricaturas y videojuegos, y no olvides activar la campanita, para que no te los pierdas. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!